muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de legend of zelda link our canon vamos a seguir vale a ver os explico os explico porque no he hecho nada es decir en base al último vídeo que es el directo abrimos la puerta vale y lo único que había que hacer es la puerta estaba aquí y el camino es por aquí se sube aquí wiki se viene por aquí se sube wiki te metes aquí sales aquí vale y aquí estamos vale y ahora se ha abierto a este hueco aquí abajo por lo tanto vamos a meternos primero aquí debajo aunque aquí hay muchas cositas que ver que ya veremos tenemos que ir a tenemos que ir aquí para darle la carta vale a ver que nos da el nota de la carta y bueno vamos a avanzar vamos a avanzar let's go una amada y vale soy gilipollas pensaba que podía ir no podía ir let's go para abajo y aquí que hay ah vale vale este camino ya lo vimos vamos vamos para adentro vamos a hacer la vamos a hacer la la mazmorra esta que la mazmorra esta se llama túnel abisal bueno vamos a ver vamos a poco a poco despacito vale ahí no me puedo meter ahí no me puedo meter pero si puedo saltar voy a probarlo eh me ahogo creo no tengo que poder entrar eh ah no se ha abierto esto vale vale se ha abierto hasta abajo vale a ver me están recordando mucho tío al del mario había un nivel en el mario que había muñecos así tío en el mario 64 vale ahí abajo hay un cofre aquí abajo otro cofre vale el pico ya tenemos el pico ya tenemos el pico pétreo para poner cero al búho ahora mismo vamos para arriba perfecto vale y el mapa joder hemos empezado fuerte hemos empezado fuerte hemos empezado fuerte vamos a ver que vamos a ver que podemos ir abriendo vale vamos a ver tenemos que coger algún traje para poder nadar o algo estoy seguro de eso vale eso tiene que ser me cago en tu nación me ha empujado lo sabía vale una llave vamos a coger los corazones de al lado hijo de puta como empuja el cabrón vale esto he cogido joder aquí todo empuja para afuera what the fuck me quiere dejar loco me quiere dejar me quiere dejar hijo de puta toma ah pero vale no lo hace nada a ver a ver a ver a ver y esto puede empujarse para abajo si pensaba que no tío que buena que buena vale 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 let's go tenemos ya dos mil llaves tío vale pues vámonos entonces para abajo ahí hay un búho vamos aquí abajo ay 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 vale brújula esto hace algo no puede ¿no? vale abrimos esto de aquí abajo avanzamos que estaba claro que era por aquí seguimos por aquí perfecto mierda si me ha metido eso para abajo tío ah como llego yo ahí como llego yo ahí un momento vale aquí hay un cofre también que se accede por aquí aquí hay una historia aquí hay unas escaleras que tiene que ser por aquí y aquí hay una manera de saltar si no nos habíamos percatado de eso pero si compañero no nos habíamos percatado de eso ¿cómo? la roca tiene una cerradura vuelve cuando hayas conseguido una no me jodas tío no tengo llave tengo que coger esa tengo que romper eso tío vale un momento vale oh the fuck y si está ahí a un milímetro joder ¿cómo que no? what the fuck no llego tío ¿cómo que no? tengo que llegar loco ¿eh? está tocando enamorar eso sé que tengo que llegar sé que tengo que llegar cojones ay 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 he hecho gilipollas ahora no voy a poder llegar pero what necesito necesito otra llave tiene que ser por aquí entonces aquí tiene que haber algo tío aquí tiene que haber algo tío ya lo veo tío ya veo que hay ahí un cofre pero necesito entrar necesito entrar ahí tío ¿podría saltarme eso? a ver aquí está esto aquí está esto lo hemos hecho bien antes pero ¿pasa algo? nope algo se nos está escapando tío vale 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 acabo de ver acabo de ver que hay una entrada que se nos ha escapado voy a verla ahora mismo ahí está ahí está acabo de verla ahí abajo tío menos mal que tenemos el mapa si no estamos jodidos vale 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 Vamos a ver a dónde debemos de ir. Aquí hay una llave que ahora mismo no podemos acceder. Pero aquí sí. Porque ya podemos entrar aquí. Vale, vale. Pues vamos a este punto. Vamos a este punto que se entra por aquí abajo. Vale. Me recuerda mucho. Había unos bichos así en el Mario 64. Que andaban así por el agua. ¡Socorro! A ver. A ver si me dejan nota este. ¿Qué? Que me deje loco. ¿Qué? No la he cagado, ¿eh? La he cagado yo. Ojo. La he cagado yo. No pasa nada porque entro y vuelvo a salir. No pasa nada. Ahí está. Realmente no sé cuál es el camino adecuado. ¿Qué cojones ha pasado, loco? ¡Uf! El brillo de la bardosa será tu guía misteriosa. Ahógate. Vale. Las mazmorras estas. What the fuck? Las mazmorras estas las son un poquillo más elaboradas y complicadas. Voy a coger aquí al lado. ¡Uf! Vale. Ahí no puede ser. Voy para arriba. El brillo de la bardosa. What? ¿Eh? ¡Tía! El brillo de la bardosa será mi guía, pero... Pero... Pero si solo tengo una. Voy a probar. Vale. Eh... ¿Qué hago aquí? No puedo. ¿Qué hago aquí? Hay que entrar Hay que entrar por otro lado Vale Hay que entrar por otro lado A ver Hay que entrar por otro lado Voy a Aquí hay una escalerita A ver A ver si se va de aquí Vete, adiós No te vas, te mato Vale, ahí hay algo Me huiré de la barbosa, muy bien, ok Vale, de esto puedo saltar, creo Uy, pero me coja al revés Vamos a ver Vale, ahí abajo hay una llave Corazón Me meto aquí debajo A ver para dónde nos llega Vale Aquí hay un secreto Vale, ahí está la llave Pero necesito Yo no puedo meterme ahí Yo no puedo meterme ahí, tío Necesito algún tipo de De Necesito algo, tío Vale, te siete veces Necesito algo, tío Necesito algo ¿Y si lo mismo no podemos hacer en esta mazmorra nada? A ver Hay alguna Vamos a intentar Si no tendremos que irnos de la mazmorra Necesitaremos un traje Vale, ¿eh? Está claro Está claro que aquí necesitamos algún tipo de Vaya por Dios, hombre No llego No voy a llegar No, no llego Algo falla aquí Algo falla aquí Necesito algo más Hace falta un cuadrado más Hace falta un cuadrado más A ver Vamos a intentar una cosa más Si no habrá que Salirse A buscar Porque ahí arriba no vamos a poder entrar, ¿verdad? Vale No, no se puede subir ahí Vamos a ver A ver No Va a haber que salirse Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a salirnos de aquí Vamos a hacer un par de cosas Que tenemos pendiente Que creo que será lo más Lógico y coherente A ver si nos dan algún tipo de Cosita que nos pueda ayudar Ah, bueno Que tengo una llave, joder Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Tengo una puta llave Hace dos horas Y estoy buscando Dónde entrar, tío Soy tonto, chaval Soy tonto, chavales ¿Qué hay que hacer con este? Vale 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 No, 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 no Tranquilo, eh Que nos quedan dos corazoncitos Y la parábamos Joder Dos horas buscando una puta puerta Teniendo Teniendo la llave adecuada, tío Soy un tarugo Que flipas Vamos He cambiado el rumbo ¿Por qué? He dado ya dos mil toques, tío Vale Uf, necesito esa hada Como el comer, compañero Dame un hada ¿Esto qué es? Vale Vale Un fragmento de fuerza Perfecto Vale Ahora sí, ¿ves? Has conseguido las aletas de buceo Pulsa con B Y pulsa A Para nadar más rápido Vale Estaba claro Que íbamos a necesitar algo Para entrar en el agua Eso estaba clarísimo, compañero Vale Vale Este es rojo Este es rojo Este es azul Y este es azul Vale El azul Y el azul Vale Falta algo más Soy tonto, tío Soy tonto Voy a ver Venga, va No tengo llave Que tengo que cogerla ahora Vale Realmente tengo que coger dos Vale Vale Que esto encima No es llave Rupia Vale La llave es la otra La llave es la otra Pero bueno ¿Y aquí qué hay? Vale 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 Vamos a coger la otra llave Que será esta Efectivamente Ok Ya tengo la llave Vamos para arriba Que te quites Hombre ¿Me atacas? Gracias A ver dónde hay que ir Vale Vale What the fuck Ah, por aquí Vamos a quitar esto de aquí A ver dónde nos lleva Toma, estacazo Arriba Vale Vale Muy bien Pero yo no tengo la llave Yo no tengo Yo no tengo Lo que tengo que tener Me hace falta, tío Me hace falta Una cosa más Me hace falta una cosa más Me hace falta una cosa más Aunque yo encuentre el camino Aunque yo encuentre el camino Va a ser todos estos Más rupia Dame un corazoncito Vale Vale Esto es por aquí Vale Si esto es fácil Ah, vale Vale, vale Es que aquí es diferente Aquí es diferente Que allí, tío Vale Vale Una vez que este camino Este marcado El otro Tiene que salirme también Está claro Debería Vale Vale Eso lo he probado antes Y no le he dado la gana De funcionar Vale ¿Dónde queda por probar ese? Estaba claro que no, tío Tenía que ser el que estaba más lejos Estaba claro De que no, compañero Estaba clarísimo De que era aquí Vale Oh, corre Oh, fuck Es un muela Eh, por aquí no es, loco Es por aquí La llave del boss Y mazmorra Casi completada En cuanto lleguemos ahora Uepa A ver A ver si voy a perder ahora Venga, ataca Un corazón Vale, vámonos Esto ya está hecho Por aquí no puedo ir Qué coraje, tío Me está dando eso, tío Bueno Ahora ya puedo entrar por aquí Porque tengo agua, ¿no? Ah, no, que no era agua Es verdad No sé dónde carajo es, tío ¿Por aquí era? No me acuerdo si era por aquí o no Creo que sí, eh Estoy seguro I don't know Sí, vale Vale Vale, el corazón que me faltaba Entramos ya En el boss De la mazmorra Ok Las peras en el agua, tío Que poco me gustan, compadre Glú, glú, glú Oh Comida Pez Avisal Vale Voy a reventarlo Me queda alguno Tiene que estar low Tiene que estar low ya, eh No me jodas Y no me mates ahora, eh Vale Vale Otra parte de corazón Se abrirá la puerta Se abrirá la puerta Conseguido contenedor de corazón Vale Un corazón más Esto por aquí Esto se abre efectivamente Me da otro instrumento El arpa Arpa de las olas Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora A entregar un par de cositas Y lo dejaremos Por aquí La bahía El camino te lleva Hacia la bahía La bahía ¿Puede que haya algo? La bahía Es de tu corazón Eh Ah, el camino Te lleva a la bahía Vale Vale, vale Hay que cogerlo Por narices Oh, oh, oh Ojo ¿Por qué? Si ya puedo nadar ¿Por qué tengo que cogerlo? Y si yo no quisiera cogerlo Acabamos de darle la tecla ¿Qué hacen esta gente? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, hablar Soy Mambo Hijo del Pel Luna ¿Tienes una ocarina? Sí Entonces puedo enseñarte Mi canción Glob ¿Qué cojones dice? ¿Qué cojones dice? Vale, he aprendido Mambo de Mambo Oh, qué bueno Vale Vale Ojo Curioso Curioso Que me deje ahora Teletransportarme A donde me dé la gana Tío Voy a mirar Si hubiera algo Por este lado Y como nos podemos transportar A donde nos dé la real gana Voy a mirar aquí Un momentito A ver si hubiera algo Qué bueno es Un pedazo de pieza Sí señor Sí señor Nada más Vámonos para abajo ¿Qué nos encontramos? Por aquí ¿Podemos subir? Nope Pero por aquí sí Aunque ya esto me da igual Porque yo lo que necesito Lo que necesito por ejemplo es Voy a tocar la ocarina Y a ver dónde Vamos a teletransportarnos Lo más cerca posible De allí De aquí Para ir Uff No sé dónde sería Lo más cercano La verdad Venga por ejemplo Aquí Para intentar Al pantano Vamos a hablar Con el hombre Que le tenemos que dar La A ver Eh ¿Eso qué es? ¿Qué hacen? ¿Tú qué eres? ¿Qué quiere? ¿Qué hace eso? ¿Qué quiere? Rápido Por aquí Por aquí Vámonos Ven fantasma Por aquí abajo No sé qué quiere ese fantasma ¿Qué hace conmigo chaval? ¿La casa del qué? ¿La casa del qué? Ha hablado, tío Vale, tengo la carta Que entregarle al pavo ¿Me traes una carta? No me puedo creer Que al fin haya recibido Respuesta de mi misiva ¿Qué es esto? La carta viene con una foto ¿Pitch? Ahora lo pillo Claro, la quiero Para la vieja Eh ¿Cómo engaña, tío? Es decir La otra Haciéndose pasar por Pitch Qué bueno, tío Qué tangada, ¿sabes? Cómo miente, tío Cómo ha mentido, ¿sabes? Diciendo que era ella ¿Sabes? Qué grande, chaval Me acabo de quedar loco Eh, a ver Vamos A darle a la viejecita Pero Sigo sin pensar Sigo sin saber Qué cojones hace Ese fantasma conmigo, tío No lo entiendo Para una seta Que sí Que venga Oh Yo juraría Que yo ya había cogido eso Pero nada Lo cojo ahora Vale Eh Voy por el otro lado Voy por el otro lado Porque si no Me dejan loco A ver si me dejan nota Qué pesado eres, loco Vale Vale, la viejecita La de Urrirra Me pidió Llévame a casa Pero Uff ¿Me traes una escoba? ¡Yupi! Porque es para mí, ¿verdad? Para ti, claro Al cambio Puedes quedarte Este anzuelo Que encontré Cuando barría Es que me dejan Escoba ¿Qué podría darte él? Vamos A ver el pescador Y ya paro Por aquí ¿Te animas a pescar, chaval? Te costará 10 rupias De nada, ¿vale? ¿Qué tipo de cebo quieres usar? Cebo mediano Vale, sí Ya he pescado otras veces, tío No seas pesado Hay algo más por ahí detrás No, ¿verdad? Yo esto Es una mierda Yo no quiero pescar esto, tío Tira What the fuck Uuuu No, no, lo dejo, lo dejo No me voy a poner No me voy a perder tiempo ahora En En pescar Pero no sé A qué le tengo que dar el cebo Voy a ver Qué me cuenta Urridla A ver qué hay que hacer Y La dejamos Por aquí ¿Qué pasa aquí? Vale, nada Vamos a ver Qué me cuenta Urridla al aparato Te persigue un espectro muy raro Veamos ¿Has probado a llevarlo A donde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? Vale, llévanme a casa Supuestamente será Al cementerio Aquí arriba Ahora lo llevamos Vamos a dejarlo por aquí Gente Hemos hecho la Hemos hecho la La mazmorra de arriba ¿Vale? La mazmorra para conseguir el arpa Y bueno Lo dejamos por aquí En el próximo vídeo Creo yo que haremos Un poquito más Otra mazmorra Para ir dándole un poquito De caña Ya que nos queda Ahora mismo Nos queda Uno, dos, tres Cuatro mazmorras todavía Nos queda Nos queda bastante Cuatro mazmorras Y los llaves creo Así que No sé Nos quedan todavía las cositas Vamos a hablar por aquí Muchísimas gracias Por el apoyo que le estáis dando A este jueguecito Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós